Estamos con autoridades de Zona Franca, de Lente, Zona Franca, Coronel Rosales, Bahía Blanca, su director, Ganusa, y con el gerente de aquí, perteneciente a Coronel Rosales, el señor Gustavo Bellosas. Antes que nada, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, para hacer un recopilado de las actividades que estuvieron haciendo, ¿estuvieron en España visitando, participando de congresos importantes? Sí, estuvimos a participar del Congreso de la Asociación de Zona Franca de las Américas, aprovechando esto, generamos una serie de visitas y estuvimos en Barcelona, viendo lo que es el puerto y la Zona Franca, estuvimos en Vigo también, donde fuimos a ver la Zona Franca y los desarrollos que tienen, que son muy importantes, han recibido muchos premios a nivel de Europa, en lo que es centros de diseño y de innovación, en lo que es el apoyo de una aceleradora PYME para apoyar el proceso de internacionalización de las empresas, que es un proceso que nosotros vemos necesario en nuestro país, por esta situación que se ha generado en la nueva Argentina, que vemos positiva de volver a incorporarnos al mundo. Y por otro lado, estuvimos viendo el tema acuicultura, donde recorrimos toda la ría de Vigo, donde vimos cómo se hace el tema. El tema de acuicultura es la cría de peces en sistemas alternativos, o sea, por ejemplo, lo que son dentro de lo que es la ría, en pilotes, en balsas, una suerte de balsas, donde se ponen lo que se hacen mejillones, ostras, cada uno sobrepasa unas 70 toneladas. Y por otro lado, estuvimos viendo la cría en piletones, donde estuvimos viendo la cría de rodaballo, que acá podría ser perfectamente lenguado. Esto siempre lo hemos hablado con Gustavo, lo hemos compartido con María Nuset. Estamos creídos que la acuicultura, lo que es el desarrollo, la cría de peces en situación alternativa, creo que es uno de los grandes futuros que tiene la parte productiva de Conel Rosales, y yo creo que por la composición que tiene el medio ambiente, no solo es uno de los grandes reservorios que hay a nivel mundial, lo que es toda la ría de la Bahía Blanca, especialmente esta parte de Conel Rosales, al igual que la parte de Bahía San Blas, sino que además hay un potencial económico muy importante. Para poner ejemplo, en la ría de Vigo trabajan 10.000 personas en agricultura. Y nosotros, esto la verdad que fuimos a conocer, fuimos recibidos por la Junta de Mar de Galicia, hemos seguido en contacto con ellos, y la verdad que para nosotros es importante empezar a tomar las experiencias, a ver qué podemos contar con ellos, y empezar a ver cómo podemos materializar el trabajo que se ha hecho acá con uno de los grandes especialistas que hay a nivel nacional, que es el doctor Juan Ignacio Urizar, cómo podemos materializarlo pensando en el 2018. Y por último, estuvimos en Pamplona, que es el corazón de la energía eólica de España. Ahí hay un centro experimental que vendría a ser la NASA de la energía eólica a nivel mundial. España es uno de los grandes actores a nivel mundial de la energía eólica, y estuvimos aprendiendo de lo que es el centro operativo, lo que es viendo también plantas de ensamblado, de lo que son los aerogeneradores, y bueno, con alguna situación particular que Gustavo siempre se la dejo para compartir, porque él estaba muy orgulloso, que yo creo que tiene que ver con ACCIONA, que tiene que ver con Coral Rosales, y bueno, y esta posibilidad de lo que pudimos aprovechar del viaje. Sí, bueno, fue muy emocionante estar tan lejos de la ciudad, y bueno, en una presentación que nos hicieron en ACCIONA, en el momento que hablaron de los proyectos que tenían en la Argentina, apareció la filmina donde decía Bajo Hondo. Entonces, bueno, fue muy impactante en ese momento ver nuestra localidad ahí, y bueno, es la posibilidad que existe, que está latente, ellos acaban de presentarse en la última licitación, la Renovar 2.0, y bueno, estamos esperando los resultados, a ver si tenemos la suerte de contar con ACCIONA en nuestro distrito, ¿cierto? ¿Perdón? ¿Quiere decir que tienen un proyecto de instalar parques eólicos? Se han presentado, se han presentado. No, 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 a ver, y ACCIONA, para tomar dimensión, los grandes parques que hay en este momento en Argentina, en 1, 1.5, los que vienen a Renovar 2, son de 100 megawatts, ellos administran, son el mayor administrador de parques eólicos en el mundo, administran 14.000 megawatts, o sea, para tomar una dimensión de lo que es ACCIONA y la trascendencia que tiene que venga a ubicarse en nuestra región, ¿no? El eje, como decimos siempre, el eje Bahía Blanca-Colonel-Rosales, básicamente esta ACCIONA en Colónel-Rosales, en bajo hondo, pero la verdad que para nosotros sería muy importante, porque esto genera todo un trabajo continuo, de lo que es el puerto, con la zona franca, con la comunidad, empezamos a generar, me parece un poco que son los grandes objetivos que hemos cumplido muchos en el 2017, la verdad que estamos muy contentos y esperamos seguir creciendo en el 2018, especialmente con la posibilidad de tener una nueva ley de zonas francas que se adapte a la OMC, que claramente lo va a tener que hacer. Sí, justamente ahí quiero ir, porque el próximo 11 de diciembre, como bien lo adelantaba, hay algo que es trascendental para nuestra zona franca, la de Colónel-Rosales, tiene que ver con ese foro ministerial, donde obviamente en agenda se puso el tratamiento de la ley. Sí, bueno, en Buenos Aires hay un evento que es la primera vez que se hace en Latinoamérica, que es la conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, se hace del 10 al 13 de diciembre, para lo cual vienen 165 ministros de Economía de todo el mundo, y se toman una cantidad de temas que tienen que ver, y se generan pautas, acuerdos en lo que tiene que ver con el comercio a nivel mundial. Pero además dentro de esto, para nosotros, hemos logrado que se reconozca como uno de los side events, o de los eventos paralelos dentro de la conferencia OMC, a un foro internacional de zona franca, donde vamos a recibir gente de los Emiratos Árabes Unidos, de Dubái, gente de Colombia, de Uruguay, y la verdad que es poder compartir con funcionarios nacionales, con funcionarios provinciales, con los que son concesionarios de zona franca, con la parte pública de la zona franca, y con la agencia de inversiones, un evento muy importante que hacemos en el Forcision, con mucho esfuerzo, porque lo hemos organizado en 60 días, lo hacemos con la Organización Mundial de Zonas Francas, y para nosotros es muy importante, porque creo que son las posibilidades que tenés de empezar a mostrar los casos de éxito, qué es lo que está pasando en el mundo, cómo las zonas francas son una herramienta amigable, que sirven para generar empleo y promover inversiones, y claramente creo que es lo que tenemos que empezar a trabajar o a fomentar en nuestro país.